¿Qué más lejos es el desarrollo? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo? Miro a Daniel y a Chandy. Giancarlo Veras es el productor de La Alfombra, pero también ha obtenido por primera vez una nominación por la película Freddy. Y está fajado. Hace unos segundos estaba hablando con él. Un asunto ahí de los niños, de los topi-topi. Yo sé que van a ser una sensación allá. Pero lo tienen limitado. Lo tienen limitado, Cesarito. Pero oye, vamos a entrar. Daniel, adelante. Chandy, ese vestido tú lo tenías como dos años. Recibimos a Giancarlo Verascoico. Dice Iván que tiene dos años ese vestido. No, no me voy a desvirtuar porque él sufre de eso. Lo que tengo que decir, señores, es que estamos en el lugar más importante y más esperado que antesala el evento que tiene que ver con el arte en la República Dominicana. Esta premiación. Aquí estoy con el responsable, el más esperado, el señor Giancarlo. El que sabe de esto. El que sabe de esto. No, no, no. Uno sigue aprendiendo. A mí lo que me gusta es tu relajación en un momento de estrés porque estamos a pocas horas. No, pero es porque estoy frente a cámara, pero vamos al camarino. Vamos al fuego para que tú veas. No, pero feliz, feliz. Mira, estamos muy contentos. Anoche hacíamos el ensayo con los talentos de la alfombra. Todo va a quedar muy bien. La verdad que hay una buena química entre ellos. La producción, todo el equipo ha hecho una magnífica labor porque, como decías, el antesal es la primera cara al público de Premio Soberano, además del magnífico show que se está preparando esta noche, ya el show completo en general con la producción de Sayas y Guillermo Cordero y Cesarito y todo. Estamos contentos. Esto va a ser una noche bellísima, una noche para que el talento dominicano, los artistas, en la noche del artista dominicano, que se luzcan, que la pasen bien, que vengan a disfrutar de su alfombra. ¿Cuál ha sido la parte quizás más difícil o que tú te preocupas más de que no se salga de control o que quizás supere las expectativas de años anteriores, tú, como productor de la alfombra? Sí, nosotros, mira, yo que la hice el año pasado, evidentemente yo hice una revisión porque no todo queda perfecto y hemos tomado en cuenta algunos detallitos técnicos, algunos detallitos en cuanto a las partes de las entrevistas y todo eso, lo que la gente realmente quiere ver y todo eso lo vamos a poner en ejecución este año. Algo también que queremos destacar es que tenemos entendido que Univision solicitó, tú nos podrás confirmar, de que en vez de dos horas sea una hora la alfombra y en ese sentido, ¿cómo será el desfile de las figuras? Porque sabemos que vienen con sus invitados, ¿cómo va a ser el protocolo para que la gente tenga una idea? Sí, de hecho se está haciendo todo como se hace en las alfombras internacionales, en los shows internacionales, una hora de alfombra, este lado pues será el área donde pasarán las personas que, o sea, invitados al show pero que no tienen el acceso a la alfombra, como quiera no deja de ser la alfombra, no es que van a pasar por otro lugar para entrar aquí al Teatro Nacional y ya del otro lado pues se le estará dando prioridad a los nominados, a los invitados internacionales, a las personas invitadas al premio, que es como debe de ser, o sea, es un protocolo que se ha tomado en cuenta este año con los alineamientos también de Univision para que todo esté alineado a lo que ellos también porque tienen años produciendo este tipo de eventos. Correcto, y que tendrán... ¿Por cuál alfombra que uno no se ve? ...previamente acreditados. Claro, claro. Dicen, ¿cuál es la alfombra que ellos no se van a ver? ¿Por qué? ¿Por cuál es la alfombra que no se va a ver? No, no sé. Ah, entonces estamos mal ubicados, ¿por qué te la alfombra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Esa es la que me da miedo. Hay un área grandísima. Y los carros no se van a ver. ¿No podemos hacerle un paneo a ese? Podemosle servir. No, que no podemos. No, 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 no. Ah, mi amor, yo soy ariesgada. Yo soy tipo Iván, mi amor, que me gusta. Lo bueno es que por color visión es que se va a ver por primera vez a las 7 de la noche, se va a ver pues la alfombra. Se va a revelar. La verdad que yo estoy muy orgulloso de que sea este año por color visión, por mi casa. Se está, ¿cómo se llama? Dando el 200% nada más por ser por color visión. O sea que... Cuéntanos un poco de esa nominación que tú tienes. Julio tiene una pregunta finalmente. ¿Qué esperas? No, feliz, feliz. Me sorprendió acrobarte de verdad con la nominación. Es ya, mira, estar nominado para mí ha sido un honor. Compartir con colegas, compartir con colegas del cine dominicano por el cine que se está haciendo. Que resulte o no ganador, pues no importa. O sea, yo estoy tranquilo. El hecho de que se haya nominado, de que se haya reconocido, pues para mí de verdad suena cliché. Yo sé que lo que dice todo el mundo. Pero cuando uno está en esta posición es verdad y así que yo pues siento. Tenemos una pregunta en estudio. Julio, primero agradecerle a Giancarlo que haya sacado esos minutos de tensión de su tiempo para comunicarse con nosotros. Siempre es un honor conversar contigo. ¿De quién fue la idea de no permitir que nosotros lo que vamos a hacer bulto con los vehículos, que no podamos salir y que no nos veamos? Porque ya yo tenía alquilado un tanque de guerra para coger para allá. Ven en Uber, mi vida. Señores, les recuerdo que el alfombro empieza a las 7 de la noche por Colombo. Ay, pero me encanta la diplomacia. La diplomacia de Giancarlo no tiene. No tiene, madre. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.